Buenos días. Valesca nos hizo el favor de enviar un texto del señor Hellinger que quiero compartir con ustedes. No lo tengo. Podría hacerlo de que lo hubieran escrito, pero por lo pronto escúchenlo. Dice, de vez en cuando seguimos al alma ciegamente y entonces el alma nos lleva a la perdición. Eso hay que saberlo. Esa también es una dimensión del alma. Bien, los órdenes del amor, tal como los describo en mi libro Órdenes del Amor, a veces son ciegos y llevan, por ejemplo, a implicaciones. Llevan a la desgracia y al sufrimiento. Y hay otros órdenes del amor que llevan a bendiciones y a la felicidad y a una vida plena. Y es que un movimiento simplemente es ciego, mientras que el otro ve. A mí me parece, y esto ahora es una hipótesis, que en primer lugar, el alma pone en movimiento algo dentro de la persona que yo llamo la conciencia colectiva y que es inconsciente. Esta conciencia colectiva liga a la familia y a un grupo. Cuida que nadie se pierda. Es una conciencia de grupo, de la que participan todos en la misma medida. Y cual instancia de un orden superior guía a todos hacia una meta. Esa meta es, en primer lugar, la supervivencia del grupo. Por esta razón, por esa razón, esa conciencia no permite que una persona quede excluida de ese grupo o que se la olvide. Esta conciencia abarca tanto a los vivos como a los muertos, en la misma medida. A través de esta conciencia, aquí son unidos el reino de los vivos con el reino de los muertos, para formar una unidad. De esa manera, los muertos ejercen una influencia en nuestras vidas. Por esa razón, esta conciencia venga cada infracción a través de la cual un miembro es excluido u olvidado. Y la venganza consiste en que, más adelante, en una generación posterior, un miembro de la familia debe representar a los excluidos. De manera que vuelven a estar representados en ese grupo y traídos a la conciencia. Pero no es que realmente vuelven a la conciencia, porque esos movimientos son ciegos. Nosotros no los detectamos. Los movimientos de la conciencia colectiva solo llevan a que se repitan destinos anteriores sin que se obtenga una solución. Por ese motivo, solo se pueden superar los límites de esta conciencia si se comprenden esos movimientos. En este contexto, a mí me parece que aquí hay mucho más en juego que solo el alma familiar. A mí me parece que hay un campo. Sheldrake lo llama campo morfogenético, en el que todos nosotros nos movemos. Es un campo que almacena recuerdos. El campo mórfico al que Sheldrake observó primero en biología muestra entonces que cuando algo se desarrolla, se repite en otro lugar, porque queda almacenado en una memoria. También en el mundo inorgánico, una estructura nueva, por ejemplo, un cristal que antes no existía, es almacenado como para que en otro lugar, bajo condiciones similares, se forme un cristal igual. Eso es válido también para las costumbres. Por ejemplo, se observó que en una isla en el Japón, de repente los monos lavaban sus patatas en el mar para luego consumir patatas saladas. Eso no existía en ningún lugar, pero poco después hubo monos en otras islas que comenzaron a hacer lo mismo. Quizás esto sirva también como explicación de que en las familias se repiten determinados destinos, no en el sentido de una implicación, sino bajo la influencia de un campo morfogenético. Sin embargo, incluso el campo morfogenético es ciego. Solamente puede repetirlo igual, no es posible salir de él a no ser que uno se entregue a un movimiento nuevo, diferente, que lleve más allá. A estos movimientos pertenecen lo que yo denomino los movimientos más profundos del alma. Prescinden de lo que ya de lo ya conocido y se contactan con una fuerza más grande que yo aquí llamo la gran alma. Cuando observamos las constelaciones familiares, por ejemplo, esta última aquí, pudimos ver que cada uno de los representantes estaba en conexión con algo más grande, incluso sin tener información alguna. Es decir, que entregándose a los movimientos más profundos del alma, ellos se orientan hacia una solución que une a todos, incluso más allá del alma familiar. Es un movimiento dirigido hacia la reconciliación. Al observar lo que ocurre aquí, es posible ver que esos movimientos del alma son muy lentos. A veces habrán visto que algunos representantes efectuaban movimientos rápidos. Ellos seguían los movimientos de la conciencia. Ellos querían una solución en el sentido de la conciencia, de la conciencia personal, pero no estaban en contacto con el alma profunda. En él, todo eso no es de importancia, porque más tarde se va uniendo. Pero al observar una constelación así, es posible detectar quién está realmente en conexión con los movimientos del alma y quién aún no ha llegado a ellos. Evidentemente, el representante del Hijo estaba totalmente en un movimiento del alma. Era posible verlo de inmediato. Estaba en ese movimiento más allá de cualquier pensamiento. Por esa razón, porque él se expuso a ese movimiento, este llevó a una solución. Por eso, cuando nos encontramos frente a una situación difícil, nos ayuda a despedirnos de nuestra forma de pensar habitual y centrarnos en un nivel más profundo. Yo lo llamo el centro vacío. Y luego confiar en los movimientos del alma para que nos guíen. Todo aquello que tiene que ver con vocación, surge de esos profundos movimientos del alma, más allá de nuestra planificación. Bert Hellinger. Muchas gracias. Para reflexionar hoy en la mañana. Gracias. Sonriamos. No sé si se dice así. Buen día, buena vida. A sonreír, aunque sea por segundos, microsegundos, por lo que sea. Porque el viento está soplando, porque pasó una mosca. Es un milagro. Porque vimos a una cucaracha o a una araña. Gracias. Muchas gracias.